buenos días chicos estamos de vuelta en mi monte favorito cuál es mi monte favorito ahí está ahí el monte roldán hoy iré suave porque hace tiempo que no salgo este verano claro tantos calores yo he descansado de monte pero aquí estoy otra vez así que prometo sacaros muchos vídeos del monte roldán te has equivocado no seas cabezón y da la vuelta porque ya has comprobado que cuando sigues al final la cagas te metes en medio matorrales sales todo rayado por todos lados todo pinchado te hace sangre y no merece la pena sigo un consejo si os ha ido de los senderos luego intentar recuperarlos aunque cueste sabes porque a mí yo ahora tengo un cabreo pero bueno vamos a buscarlo vale ya estamos ya hemos recuperado el sendero si es que merece la pena si no es tanto tiempo te crees que no seguro que encuentro ahora otra vez el camino que no que ya me ha pasado muchas veces que ya te ha pasado muchas veces tiago que eres muy cabezón bueno tampoco voy a ser tan duro conmigo mismo si reflexionamos un poco después de tanto tiempo que haya cometido un error a perder la senda también es que ha cambiado un poco el principio o por lo menos sólo me parece a mí pero bueno ya estamos en en ruta y bueno las primeras sensaciones después de tanto tiempo es verdad que este verano no he parado a hacer deporte pero no he hecho este y entonces se nota el cuerpo se tiene que aclimatar cada actividad necesita pues pues unos esfuerzos diferentes y ahora pues yo sé que esta mañana pues voy a sufrir un poquito pero merece la pena venga vamos ah que me están grabando voy a sonreír estoy fenomenal estoy fenomenal me lo estoy pasando más bien hoy no me cago en la puta estoy chupando ufff ufff uff 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 venga como peter pan a ver si cogemos la sombra a por la sombra te pillé peter pan ya estás aquí hombre la verdad es que ir en catamarana calafatares como estos que están ahí eso tiene que estar muy chulo si alguien me quiere invitar yo me voy y ahí tenemos la isla de las palomas y ahí al fondo majestuoso cabotiñoso con la batería de costa llamada castillitos una visita que tenéis que ir hostia me tengo que poner serio me tengo que poner serio me voy a poner serio Bernabé tío te echo de menos yo sé que estás tú allí muy bien en la playa en tu apartamento que estás disfrutando de la vida pero no te olvides de mí Bernabé que te echo de menos de verdad guapo bueno a ver si haciendo zoom se puede ver mirar allí hay un montón de kayaks de color amarillo, naranja estoy casi seguro de que serán de la empresa Portus Kayak que está pues detrás de ese cabo que se ve ahí vienen con los kayaks hasta ahí y están en la cueva del gigante están haciendo la ruta esa de la cueva del gigante que está muy chula os la recomiendo y están en la cueva del gigante pero los amane y mañana 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 Ya estoy aquí Aunque sea lejos de aquí, aunque sea lejos de aquí Venga, vamos Cojo a, 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 a Mi rey, vuelo ¡Gracias!